Es como la gente se ha buscado en la visión de la telecolonía en el día, en el día de hoy. Pasando, me hice a la habitación de mi casa, me hice a la habitación de mi casa. Yo le conocía, o sea, iba directamente a la habitación de mi casa, pero yo tengo que ser preciosos de mi vecino. ¿Por qué le hago ser preciosos de mi vecino? Porque, yo le he hecho un muchacho, y yo le he hecho un muchacho, y yo le he hecho un muchacho, y yo le he hecho un muchacho. ¿Cómo estás? A la habitación de mi casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Luis, ahora... Yo también no voy a hacer ayuda. Sí, pero ahora, ahora puedo mirarte en la mañana, porque si se puede configurar alguna hora. Pero el reporto, usted tiene algún costo, un álbum... Ya, ya sentaba... Ya, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Ya, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Pero la entrada, no tuvimos por una. No había nada apostado, nada, ninguna chapa... Nada. Es que todas las veces que me llevan, mientras ha sido igual. Ya. Porque ha sido así, igual. El portón, el portón es el que da hacia el patio. ¿Y ese portón de qué es? De madera. De madera. ¿Y ese qué hago? Ya. Este es el portón de madera. ¿Ese es el portón? Sí, este es el portón. ¿Y ese dice? Antes de este portón, antes de ese, está... Hay otro portón en la abeja. Vamos a la abeja. Si puede, se lo pueden saltar. Pero por ahí, usted dice que por aquí... Sí, está. Sí, está. Pero eso está abierto. Está abierto. Está abierto. No. No.